8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es un día para reflexionar acerca de los avances logrados, solicitar cambios y visibilizar la violencia y la discriminación, pero también la determinación y valentía de las mujeres. Sin embargo, la igualdad, justicia feminista y oportunidades sigue siendo la exigencia de las mujeres mexicanas. La igualdad, lo que aún falta por alcanzar plenamente, y es lo que permite construir una sociedad más equitativa donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar su potencial y autonomía. La justicia feminista es la puesta en marcha de la resolución de conflictos desde otro lado, de forma muy diferente a la que propone la otra justicia, muy masculinizada, patriarcal, que no tiene en cuenta las voces de las mujeres. Con justicia feminista son leyes y procesos más justos, y se construye desde la lógica de los derechos humanos. La ONU hace un llamado a trabajar de forma acelerada y solidaria en México para generar condiciones necesarias para que todas las mujeres vivan seguras y libres de discriminación y puedan acceder a oportunidades de educación, tecnología y empleos de calidad. Si las mujeres tienen igualdad de oportunidades, pueden realizar contribuciones sustanciales para la sociedad y la economía. Por eso, este 8 de marzo, no me regales flores, sino igualdad real y derechos humanos para todas.